Música Música que te pierdas más que yo Que tiene mucho amor Y me abrió hasta la muerte Y me abrió Que me abrió hasta la muerte Y me abrió hasta la muerte Pero si tuve que verte Extrañar yo Y me abrió hasta la muerte 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 Y me abrió hasta la muerte